Hola, 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 estuve hablando un ratito con el Pancho, le llamé, le mandé un mensaje, mi amor, no tomes tanto, y luego me contestó, ya te dije que no me andes diciendo amor, ni nada de eso, pa' acá y pa' acá, le dije, sí, está bien, ay, no sé qué va a pasar, dice que... que... no sé, andaba tomando y le digo, qué onda, apaga mi teléfono y... no sé qué va a pasar, si... si no se viene para acá abajo, pues yo voy a tener que... perdón, perdón, si no se viene... yo me voy a tener que ir para allá, para acá, Léxico, nomás repito que me da una vergüenza... regresar ahí al... al cine, esa área, que me vean otra vez mis compas, el Andrés, compa Héctor... Atos... me da una vergüenza que me vean... Dios quiera que estén bien... que sigan vivos, pero me da pena que me digan, qué onda, todavía andas aquí, na... o ya regresaste... ay, no, me da vergüenza... no sé, no sé ni qué decir, neta... apenas tengo 53 años, nomás que yo digo que tengo 59, me hubiera gustado haber nacido en año bisiestro... perdón, Lipier, de 1960 de... para... ay, no... me gustaría tener más años... más años... me gustaría, en serio, estar retirado ahorita... que haya trabajado aquí en Estados Unidos, sobre todo aquí en Estados Unidos, las mejores décadas... 50, 60, 70, 80 y 90, 50 años, que hubiera trabajado 50 años... en alguna parte, pues, donde estaba trabajando mi seguro, etcétera, etcétera... y ahorita... ahorita estuviera retirado... ya, pues ya tengo mi seguro, mi pensión... si hubiera tenido un trabajo donde hay pensión... y ya tuviera mi pensión, y ya no estuviera pendiente del trabajo... del dinero... ahí tengo para mi renta... y... del 2000, o sea que del... el 1999... fue mi último año de trabajo... y ahorita ya estuviera retirado... pero no fue así... aquí... nací un poquito más adelante... ay, no... es que... la década para mí del 19, que es el siglo 19 para mí... aunque hay gente que le llama el 20, no... para mí es el 19, porque es... de 1900 AD a 1900 AD... 100 años... en esos 100 años... las bellas artes... cine, televisión, música, radio... había todo... había teléfonos estos... como de Dick Tracy... 2-Way Radio... que era teléfono, radio... al rato televisión... había todo... computadoras... gracias a Ellen Turing... ese bello británico... que ayudó a la... en la Segunda Guerra Mundial... un eure... un pionero de las computadoras... tanta gente... no más que no me gusta... de ese siglo... el milenio pasado... que las guerras... y... Primera Guerra... Segunda Guerra... Corea... Vietnam... que fue la Tercera Guerra Mundial... etc... no me gustan a mí ese cochinero... todo menos las guerras... la violencia... el matadero de... de animales y de gente... eso a mí no me gusta... pero en las bellas artes... el siglo 19... fue... expecto... ahorita... canciones... en español... en inglés... a lo mejor... en otros idiomas... algo bueno de cine... televisión... casi puro cochinero... youtube... es lo que más me gusta... y pornografía... porn hub... homosexual... todo eso... bueno... ya son los cuatro minutos... a ver qué pasa... ay... pendejo... perdón... ah... qué pasa... adiós... qué pasa... qué pasa... qué pasa... si tú... las leyes... lo que más... leyes... yo... la verdad...